¿Qué es la ley de las cantaletas de la mujer? ¿Qué es la ley de las cantaletas de las señoras de la casa? Eso parece una mamadera de gallo Pero algunos psicólogos han dicho que esa cantaleta es un maltrato psicológico al varón Sí Porque es cierto Ya sabemos por dónde viene la primera demanda Ya sé quién va a poner la primera demanda Yo no demandaré, pero sí es una cantaleta Bueno, tanto que el maestro Cava hizo una canción que se llama así, La Cantaleta La cantaleta más famosa que hay en la historia Aparece en 100 años de soledad Fernanda del Carpio a Aureliano II Dura cuatro páginas la cantaleta sin una coma Sin una coma Parece ser que han hecho estudios serios De ver, porque hay señoras Que han acogido una frase que nosotros de pendejos Hemos acuñado De que la mujer que no jode es hombre Entonces eso no es cierto Esa frase que es acuñada por el sexo masculino Que la mujer que no jode es macho Pues las mujeres la han asumido en serio Sí, sí, sí Y de alguna manera han estructurado una cantaleta Que a veces produce efectos Porque tú detrás de evitar la cantaleta Te tiras el billete O traes la vaina O compras lo que tienes que comprar O no sales O simplemente no sales Porque te comienza la cantaleta ¿Para dónde va? Sí, sí Esa es la peor Cuidado, vas a apagar el celular Esa es la cantaleta Bueno Oigan por dónde va la vaina de la cantaleta Ponte la cantaleta para ver cómo es que dice Ay, me tiene loco todo el día Con esa cantaleta Esa es una de las víctimas ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta ¿A quién le va a gustar la casa? Con esa fiera suelta Madre Ahí le he pintado a Pepe Se va Puede ser ley de la república Que la cantaleta signifique un maltrato al hombre Bueno, pero habría que definir qué es cantaleta Yo voy a defender hoy a las mujeres O sea, afuera de lo que dice la canción Esa ley ¿Cómo va a definir la cantaleta? Porque la cantaleta puede ser de pronto Un favor que la esposa le está pidiendo al esposo Y se lo está haciendo No, lo que pasa es que la cantaleta tiene características muy especiales Y es la forma, el recitar ¿Cómo la recita la señora? El tono también El tono El tono El perfume y el perfume Tú nunca te perfumas Si no te vas a encontrar con una vieja O otra vainita es Ya hiciste reguero Ese reguero Corre coñerte Y el reguero Y joda con el reguero Y yo creo que exacerba la cosa Que se vayan y la dejen con la palabra en la boca Ah, sí Y como no le pares Mola total a la cantaleta Se cabrea más Entonces te deja Dice, continuará Y cuando regresa Vuelve la vainita Hay unas cantaletas justificadas Cantaleta grado 1, grado 2 Por ejemplo, una cantaleta justificada Yo dije que no compraran ese perro Porque hay esposas que no quieren que tengan un perro en la casa Entonces el perro te levantas en la mañana Y encuentras el orín por allá Los otros por allá Entonces esa es una cantaleta que podría ser Te lo dije que no lo compraran Pero cantaleta es ese Y dice, bueno, y ese perfume ¿Para dónde vas tú? Ven acá Y el efectivo ese que tenías ahí Pero yo no creo que Pero aquí no faltan 20 mil No, pero eso ya no es cantaleta Pero yo no creo que se vaya Eso es casi que un acoso Yo no creo que se reclame como cantaleta El hecho de que la esposa le pida al esposo Para pagar la luz, la comida Eso no es cantaleta El tema es que la cantaleta tiene que ver con las veces que tú repitas Lo repetido Lo mismo Ya me lo dijiste Y como cuando tú quieres que las cosas sean a tu estilo Entonces si el hombre no lo hace de la manera que tú quieres que lo haga Empieza la cantaleta Entonces empieza la cantaleta Hay unas escenas que llevan a la cantaleta Por ejemplo, Abel Casi siempre el ser humano está buscando tener la razón Entonces se supone en algún momento el hombre se mete en algún negocio Y dice, yo voy a hacer esto aquí Y entonces, cuidado que te va a ir mal Y entonces casi siempre esperan No sé si esperan Porque tampoco voy a acusar No, en el fondo hasta lo desean Bueno, no Para tener la razón No quise ser tan explícito Pero Cualquier cosa Pero le quise dejar algo en la imaginación Ok, así Y después cuando eso ocurre Viene la palabra mágica O la frase mágica Te lo dije Te lo dije Pero con una alegría No, no Pero con una sonrisa De esas así Con un glamour Pícara De plataforma acá Fíjate lo que dice aquí García Márquez Cuando la cantaleta de Fernanda del Cartio Aureliano Segundo Dice Aureliano Segundo no tuvo conciencia de la cantaleta hasta el día siguiente Después de desayuno Cuando se sintió aludido por un abejorreo Que era entonces más fluido y alto que el rumor de la lluvia Y era que Fernanda se paseaba por toda la casa Diciéndose que lo hubieran educado como una reina Para terminar de sirviente en una casa Mi mamá me lo decía O sea que la cantaleta no era realmente directamente contra él Sino contra ella misma Por sus errores que había cometido Entre esos de la esposa Era un autocastillo Era un autocastillo Ahora hay hombres cantaletosos Hay hombres cantaletosos Hay hombres contragolpeadores Eso sí Hay un contragolpe sistemático y estratégico Me contaron Pepe por ejemplo Antes que lo insulten Él llega a cantaletear primero Él patea la puerta antes de entrar ¿Quién dejó la puerta abierta? ¡Pam! ¡Mete una pata! El mismo la abrió ¿Se le falleció o no, Pepe? Sí, sí, sí Oye, dice aquí Dice aquí Esa cantaleta en el cielo Me lo puede ser Voy a preguntarle aquí al mujerón Y si alguna vez se ha sentido en el viaje Con posibilidad de que la demanden Bueno, eso yo pienso que eso es algo innato en toda mujer A veces uno aún no queriendo Te sale O sea, es algo y también tiene que sí Pero mira que yo quería aportar algo Dios habla sobre eso Y no Y soy mujer Y no quiero Pero en Proverbios 21 dice Mejor es habitar en tierra desierta Que con mujer rencillosa y molesta O sea que Es mejor encontrarse con una osa recién parida Que con una mujer cantaletera Que con una mujer